Los críticos y el público coinciden, Annabelle 2 La Creación es la película más escalofriante del año Una de las mejores películas en el universo del conjuro Annabelle 2 La Creación Y bueno, pixeles, los que me siguen en mis redes sociales pudieron haber visto una foto un poco tétrica Bueno, típico de una monster en un día normal Y es que estaba nada más y nada menos que con Annabelle La muñeca que todo el mundo teme y que todo el mundo le tiene miedo y terror Y bueno, ya estuvo por acá por Panamá y me estaba echando un par de cuentos Estábamos hablando y por supuesto que me contó unos datos curiosos Para que obviamente se los contáramos aquí en Pixelbox Y ustedes estén súper preparados para la película Annabelle 2 Que próximamente la vamos a ver en los cines Así que bueno, pixeles, vamos a conocer los datos curiosos de Annabelle Y aunque usted no lo crea Ah no, ese es otro programa, estamos en Pixelbox Y aunque usted no lo crea, Annabelle es de verdad Existe en la vida real Y esta muñeca está en el museo de los famosos Warren La pareja que investiga casos paranormales Que bueno, ya hemos visto en el caso de Amit Beale Del conjuro y por supuesto en Annabelle Y esta muñeca está en el museo de ellos En una caja de cristal Con un letrero que dice No tocar Y que dicen que si le quieres tomar foto Tienes que decírselo de frente Porque la verdad que nos hacen responsables De cualquier cosa que puede pasar Y chicos, la verdad que seamos realistas Siempre que algo tiene un letrero que dice No tocar Siempre hay alguien que hace disque Como saben, Annabelle en la película es una muñeca de porcelana Y bueno, la muñeca en la vida real no es tan tétrica Ni tan creepy como la de la película La de la vida real más bien es una muñeca de trapo Conocida como Ruggity Ann Que son de esas muñecas que tienen como cabello de lana Así como rojo, una nariz así de triangulitos Y esta muñeca fue creada por Johnny Grull Entre los años 1880 En una serie de libros que escribió e ilustró para niños Grull creó a Ruggity Ann para su hija Marcela Y este nombre lo consiguió porque combinó dos poemas De Whitecomb Riley, el hombre Ruggity y la pequeña Orphan Annie Y llamó a la muñeca Ruggity Ann Marcela, su hija, murió a los 13 años Luego de ser vacunada contra la viruela Sin el consentimiento de sus padres Y desde ese entonces esta muñeca es como símbolo De la campaña de anti-vacunación En la película hemos visto que los dueños de la muñeca Es una pareja Pero en la vida real su dueña fue una estudiante Que en los años 70 su madre le regaló la muñeca para su cumpleaños Y esta fue comprada en una tienda de segunda La primera persona en notar un poco de las cosas así extrañas Que esta muñeca hacía Fue su roommate llamada Angie Poco después de haberle regalado la muñeca a Donna Empezaron a notar cosas extrañas De que de repente la muñeca la dejaban en algún sitio Y se movía para otro lugar De repente se movía y cruzaba los brazos Las piernas y todas esas cosas un poco extrañas Que obviamente una muñeca no va a hacer Incluso dicen que en varias ocasiones Donna cuando se iba al trabajo Se llevaba la muñeca en su carro Pero cuando regresaba La muñeca estaba en su cuarto Y cerrado Luego de vivir varios meses con la muñeca Bueno, pasaron cosas extrañas y todo lo demás Pero por decirlo así La gota de sangre que derramó el vaso Bueno, digo La gota de agua que derramó el vaso Fue que cuando encontraron sangre en la cara Y en el pecho Y en las manos de Annabelle Entonces ahí fue cuando se asustaron Y dijeron No, no, no Esto no puede ser verdad Vamos a ir a la policía Vamos a contarle todo lo que está sucediendo Y por supuesto señores Nadie les creyó nada Así que la clásica Se fueron a buscar entonces A una persona medium Y esta persona entonces les dijo Que estaba esta muñeca poseída Por una niña que se llamaba Annabelle Higgins Una niña de 7 años Que murió en esa propiedad Qué miedo Lo, el novio de Donna Una vez tuvo un enfrentamiento Con la muñeca Annabelle Ya que como que Expresó su disgusto Hacia ella Entonces una vez Estaba durmiendo En la casa de Donna Y al parecer Estaba soñando Se despertó Y vio como se deslizaba La muñeca por sus piernas Tratándolo de estrangular Entonces Lou le dice a Annabelle Óigame Pero me ahorcó Óigame No mentira No mentira Él le dijo O sea Él pensaba que era un sueño No le metió mucha mente Ni nada Y entonces Al día siguiente Porque como saben Pensaban que estaban entrando Ladrones y todo A la casa Lo que hizo fue que Estaba como buscando Pista de los ladrones Y de la nada Sintió unos rasguños Unos siete rasguños Para ser específicos En el pecho Que dice que le dolían A otro nivel Pero que La verdad Como que Aunque le dolían tanto Se fueron desapareciendo Misteriosamente La pareja de los Warren En la película Fue reemplazada Por un sacerdote Pero la pareja Warrens En la vida real Fueron los que se dieron cuenta Que la muñeca No estaba poseída Por una niña Sino que Era un demonio Y que este demonio Era un espíritu Que pretendía Ser una niña Con el fin De engañar A Donna Y a Angie Para atraparlas Y poseerlas A ellas Después Los Warrens Tenían el apartamento Exorcizado Por un sacerdote Y se llevaron A la muñeca Con ellos A su casa En Connecticut Esta muñeca En la vida real Ha estado involucrada En varios asesinatos Por decirlo así No mentira En varios sucesos Bien paranormales Después de que La gente Haya visitado Este museo En una ocasión Un sacerdote Pasó por allá Y como que Desafió a la muñeca Diciéndole Y sabes que Tú no puedes Hacerle daño A nadie Y que pasó Luego de su visita Al parecer Tuvo un accidente Fatal También en otra ocasión Una pareja Estaba de visita Y también Me imagino que Con el relajito Y la cosa Estaban molestando A la muñeca Y también tuvieron Un accidente En donde el joven Se murió de inmediato Y la chica Estuvo en el hospital Varios meses Y ustedes Pixeles ¿Se atreverían A desafiar a Annabelle? Bueno Pixeles Yo les voy a confesar Algo La verdad Que a mí me encantaría Por lo menos Actuar en una película Pero eso sí Me encantan las cosas De terror Pero con cosas así De posesiones Y eso La verdad que yo Sería de las que dijera Dije Yo no voy en esa Y es que siempre La verdad que pasan Cosas paranormales Durante la grabación Y obviamente En el caso de Annabelle No podía ser la excepción En una ocasión Al parecer Estaban filmando En una casa Un poco sombría Y todo lo demás Y vieron en una ventana Unas garritas Específicamente Tres garritas Y que como saben El demonio En la película Tiene tres garras Así que se imaginan Ellos están súper Con pánico Y todo lo demás Pero obviamente Como profesionales Lo único que hicieron Fue que tomaron fotos Y siguieron Haciendo su trabajo Y siguen los sucesos Paranormales Con Annabelle Al parecer El director comenta Que una vez Estaban grabando En un edificio viejo Cerca del pueblo coreano Y tuvieron un poco De miedo Para bajar Entonces El primer día Que estaban rodando Con el demonio maquillado En ese pasillo Al parecer Justamente Cuando estaba en el pasillo Cayó una lámpara Inmensa Y le cayó Encima Al conserje ¿Y qué pasa señores? Al parecer En el guión Estaba que el demonio Mataba al conserje En esa parte La verdad Que esto estuvo Súper fuerte Hasta que me Ericé la piel ¿Quién eres? Y bueno Pixeles Espero que les haya gustado Las curiosidades De Annabelle Así que espero Que les haya gustado Que se vayan bien preparados Para ver la película Que próximamente Va a estar en el cine Y por supuesto Pixeles Como siempre Queremos saber su opinión Manden en la caja De comentarios ¿Ustedes irían a ver A Annabelle En el museo? Yo creo que la verdad Señores Así de Abortar misión Yo no voy para allá Ni aunque me paguen Un montón de plata Yo no voy para allá Así que espero Sus comentarios Chicos Y por supuesto Como siempre Denle botoncito Por aquí Al logo de Pixelbox Para que se suscriban Al canal Si no estás suscrito Al canal Para que seas parte De la familia De Pixeles Así que bueno chicos Me despido de ustedes Les mando un besito Y nos vemos En la próxima